Durante 2021, la Cruz Roja en Senada atendió 6.900 llamados de emergencias en este municipio y a fines del año pasado reinició el traslado de pacientes COVID, servicio que había estado realizando principalmente bomberos y otros cuerpos de emergencia. Rubén Rosiñol Monjes, representante de la Benemérita Institución, informó lo anterior e invitó a la población a efectuar sus donaciones a Cruz Roja cuando realice el pago del impuesto predial o de placas. El año pasado atendimos 6.900 pacientes en nuestros traslados de ambulancia, algunos trasladados, otros en su casa, pero en nuestras salidas atendimos a 6.900 personas, de las cuales atendimos pacientes COVID también, aunque se dice que Cruz Roja no queremos atender pacientes COVID, eso no es de esa manera. Si nosotros llegamos a una casa donde hay un paciente COVID que necesita ser trasladado, claro que lo vamos a trasladar, no lo vamos a dejar ahí. Entonces sí, todos los meses hemos estado haciendo traslados COVID en el año pasado. Indicó que actualmente la Cruz Roja Ensenada vive una situación económica difícil, a consecuencia de la crisis generada por la pandemia y los conflictos que se tuvieron a principios del año pasado con la administración estatal, que eliminó temporalmente la recaudación de donativos durante el canje de placas. Estamos empezando el año con una situación difícil financieramente a raíz de lo que pasó el año pasado, que nos disminuyó mucho el ingreso en la aportación voluntaria a la gente en placas por los problemas que muchos conocemos que se suscitaron a principios del año pasado, donde desapareció en un dado momento la aportación voluntaria a placas y a partir del mes de febrero regresó, pero con otras condiciones que hicieron que nos bajara mucho, mucho el ingreso de Cruz Roja. Agregó que también por causa de la pandemia se suspendió la colecta anual y ello afectó seriamente las finanzas de la Cruz Roja local, lo que provocó que en 2021 se redujeran de cuatro a tres las ambulancias en servicio e igualmente que se redujera el servicio médico nocturno. Explicó asimismo que a raíz de la pandemia durante el 2020 y 2021 se acordó con los bomberos y otros cuerpos de emergencia del municipio que Cruz Roja se enfocaría principalmente la atención de accidentes y de traslados de quienes no fueran pacientes COVID. Separar quienes trasladaban COVID y quienes serían atendiendo a la comunidad con los demás servicios de ambulancia. Debido a la crisis por la que pasamos el año pasado, para poder salir y terminar sin deuda en la Cruz Roja tuvimos que recortar una ambulancia más de las cuatro que teníamos, ahora ya nomás hacemos tres turnos de ambulancia y también tuvimos que recortar los servicios médicos nocturnos a raíz de esa disminución en los ingresos. Pues como saben, la Cruz Roja subsiste gracias a la aportación de la comunidad. Ello, dijo, se hizo para que en el caso de una emergencia por accidente o de otro tipo, ataques cardíacos, crisis diabéticas, etc., las ambulancias de Cruz Roja estuvieron disponibles, pues en caso de utilizarse para trasladar pacientes COVID, se requería de más de un mínimo de tres horas para sanitizar las unidades y estar disponibles para el siguiente servicio. Ahorita, al día de ayer, llevamos 264 traslados, más aparte 36 traslados COVID, no de pacientes COVID en estos 13 días. Estamos trabajando lo mejor que podemos para atender a todos los ciudadanos que requieren el servicio en caso de emergencias a través del 911. Esto generó la falsa percepción de que la Cruz Roja se negaba a dar atención a contagiados, pero a partir de fines del año pasado se cambió la disposición al respecto y ya se empezó a dar esas atenciones. Sin embargo, enfatizó Rosiñol Monjes, la prioridad seguirá siendo atender los diferentes tipos de accidentes que se registren en el municipio. Informó Gerardo Sánchez García, reportero. Voz informativa, David Amos, en La Mira TV.